Bueno señores, seguimos acá en Experimentum Vivo el laboratorio de las corcheas y como todos los jueves vamos a estar presentando a una nueva banda en este caso saludamos y le damos la bienvenida a los chicos de La Malbec ¿Cómo están? ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! Somos La Malbec Buen Bluma Real tenemos en baterías a JT Tappall ¡Vamos! ¡Aplausos! Tenemos en teclados al Lolo ¡Aplausos! Tenemos en el Gran Bajo al Pelado Diamante ¡Pelado! ¡Canta, papá! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta el pelado! Tenemos en saxo al Pipa ¡Hola! ¡Dale Pipa! Tenemos en primera guitarra al Thanos Hidera ¡Aplausos! 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 El que les habla es el Zed ¿Cómo andan? ¡Sí! ¡Ah, bien! ¡Bien! ¡Bien! Antes de meternos en la actualidad de la banda Si quieren nos pueden contar un poco de la historia ¿De dónde nace esta banda? ¿Cómo nace? Porque acá tenemos gente de todas las edades De todas las edades, sí, 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 correcto Todo comenzó, este... Nosotros, JT, el Lolo y yo trabajamos en una empresa Este... Que no se puede nombrar porque no nos paga ¡Está bien! Y bueno, somos músicos y siempre hablando de música, de esto y lo otro Yo para esa época yo andaba con el hard rock y con el track Y con el arco y todo eso... ¡Bien! Y mi viejo siempre decía, no vos tenés que tocar blues, tenés que tocar blues Aclaremos para los oyentes que Lolo, el tecladista, es el padre de Zed ¿Qué es el tipo de alcohol y con el hereditario? ¡Claro, claro! La cuestión es que, bueno, un día de hinchar, de hinchar y siempre con Gerardo hablábamos de De sí, tenemos que formar la banda de blues Y era medio autrópico, ¿viste? La cuestión es que él, hace mucho tiempo y cuando era joven Cuando era joven... Su época de juventud tocaba en una gran banda que se llamaba Perro Ciego Blues Allá por los 90, ¿no? Allá por los 90 Qué bueno, me vino la imagen de un Perro Ciego Impresionante Y en esa banda, tocaba El Pelado, ya tocaba el bajo Y Martín Cidnera, el Tano, tocaba la primera guitarra La banda que sonaba impecable, increíble Es que, de un momento a otro se disolvió Y por ejemplo El Pelado, a partir de que se disolvió la banda A 17 años estuvo sin tocar su instrumento ¿En serio? Nada, nada Es ahí mismo a verano vendí el bajo, vendí el equipo Y no quise tocar mi cama el corazón Más o menos Bueno, la cuestión es que hablando con Gerardo Bueno, necesitamos un bajista, bueno, qué sé yo Y yo conozco a uno, bueno, hay que convencerlo Venía un feriado por delante Allá por el 2013 Venía un feriado, un 12 de octubre Y dijimos, bueno, che, 12 de octubre Nos juntamos todos Y nos habíamos bikinis, y vamos a roquear A zapar en la casa de JT En mi casa hay un altillo Hay un altillo Es acá cerca Pero es bastante complicado llegar No sé si alguno conoce Ese día El horario de encuentro Era a las 3 de la tarde Finalmente el ensayo comenzó a las 8 de la noche Porque hubo varios que no pudieron Fue como estar juntos Viste cuando te conoces con alguien musicalmente Que es medio difícil Podría desitarse y tocar Pero viste que haces onda o no Cuando sale, cuando chispa Y dijimos, bueno, que el día Y tocaremos tal tema y tal tema Y lo llevamos más o menos escuchado Pero después empezamos a decir, toquemos este y salimos Y toquemos el otro y salimos Está re agrandado, ¿no? Es que el blusero no se hace El blusero se nace ¡Vamos! ¿Quieren, si tienen ganas Ir para el estudio y Tocarse algún telita? Dale, dale Me tendría que poner en personaje, me tengo que cambiar Eli, ¿me querés contar Cómo hacemos para venir a tocar a Experimentum? Yo tengo mi banda y quiero venir a tocar ¿Cómo hago? ¿Sabés lo que tenés que hacer? Tenés que agarrar todo el contenido Musical que tengas Y lo tenés que enviar a Info arroba radioelparque.com ¿Si? ¿Anotado? Anotado Info arroba radioelparque.com 45 03 40 96 es nuestro teléfono de línea 11 33 44 70 30 es nuestro celular ¿Si? Radioelparque es nuestro Facebook Nuestro Instagram también es Radioelparque Y el Twitter, atentos porque es Radioelparque, ok Bueno, dicho todo esto Chicos, nos vamos a una pequeña pausa Para que los muchachos acá de la Malbec Se preparen y se cambien Y se tomen un par de birra Antes de subir la tabla Bueno, enseguida estamos de vuelta Saludos, nos vemos Chau! 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 Chau!